Móviles 310-324 base con novedad Correo A Arevalos y Castelar tenemos por cámara un masculino de campera roja casco negro, el motoviculo 110 comete ilícito a una femenina fuga para Benavides monitoreo tiene el enviado Eres y Maramoto acérquese por favor no entremos no entremos no entremos no entremos Gracias por ver el video.